Mateo capítulo 1, ¿ya lo tienen? Vamos a ver qué sucedió hace dos mil años, dice El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo José, su marido, como era justo y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente, ¿qué era? ¿José? ¿Cómo era José? Justo Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Por medio del profeta cuando dijo He aquí, una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Mira lo que sigue Versículo 24 dice Y despertando José del sueño Hizo Como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer Pero no la conoció Hasta que dio a luz a su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús Una de las Más grandes metas que yo tengo en mi vida Es procurar darle a mis hijos Lo que yo no tuve Y que lleguen ellos a ser Lo que yo no fui Y que lleguen a lograr Lo que yo no He podido lograr todavía Nosotros necesitamos Ayudar a nuestros hijos Y prepararles el camino Para la vida Lo material a lo largo No tiene tanto significado Como nuestro ejemplo Veanme todo Levanten la mano Todos los son papás Nosotros estamos imprimiendo En nuestros hijos Lo que ellos van a hacer A través de nuestras palabras A través de nuestros hechos A través de nuestras acciones Nosotros estamos creando A esas personas Nuestros hijos necesitan Un padre y una madre No un guardaespaldas No un capataz No un atormentador Sino necesitan un papá Y necesitan una mamá Yo creo que el ser mamá Y el ser papá Veanme todos por favor Es el arte Más glorioso Y más extraordinario Que puede haber en este planeta Yo estoy Sembrando en mis hijos Con mi ejemplo Con mi vida Con mis palabras Con mis actitudes Con mis reacciones Lo que ellos Van a continuar siendo ¿Alguna vez has oído La expresión Oye eres igual A tu padre O la expresión Eres igual A tu madre Pero no lo dicen Con gozo Sino lo dicen Con Qué mala onda ¿No? Y Yo no sé Si se han dado cuenta Y yo creo que sí Todos los días Vemos El mundo En el que estamos viviendo Un mundo lleno De problemas Un mundo lleno De aflicciones Un mundo Lleno de violencia De guerras De violaciones De maltrato ¿Por qué hay tantos problemas En la sociedad? Te voy a decir por qué ¿Por qué hay droga? Alcohol Homosexualismos Tantas desviaciones ¿Quieres saber por qué? Por faltas Por la falta más grande Que hay en este planeta De papás Y de mamás Ahí es donde está Todo el problema El problema No es la corrupción El problema No es el gobierno El problema Es la falta De padre O de madre En la casa Desgraciadamente Es tan poco Lo que pasamos Con nuestros hijos Si yo te preguntara ¿Cuánto tiempo Pasó tu papá Contigo? ¿Cuánto tiempo Cada día Pasó tu papá Contigo? Algunos Ni se acuerdan En los Estados Unidos Hacen siempre Estadísticas Y se dice Que en los Estados Unidos El papá Normal Cuando hay un papá En la casa Pasa Tres minutos Al día De su tiempo Con su hijo Tres minutos Y de esos tres minutos Solo le presta Treinta y cinco segundos De atención El resto De los tres minutos Está pensando En que tiene que trabajar En que tiene que pagar esto En que tiene no sé qué Tiene no sé cuánto Ni caso Les hacemos A nuestros hijos Se dice Que en los Estados Unidos Solo el quince por ciento De los hogares Están completos Con papá Y con mamá El resto De una o de otra manera Están incompletos Yo pienso Que la peor Maldición Que hay en esta tierra Es Padres Ausentes No la hechicería No la brujería No la Qué sé yo Padres Ausentes En las casas Ahora En la Navidad Siempre se nos predica De María Se nos predica De los pastores De los tres reyes magos Que vinieron A visitar Se nos habla Del Del pesebre Del burrito Que estaba ahí Se nos predica Desde luego Del Señor Jesucristo Pero nunca Si te das cuenta Nunca se nos predica De un hombre Que fue Importantísimo En la vida Del Señor Jesucristo Y ese es José Nunca he oído Un sermón De José El Padre De Jesús Y quiero decirte Esta mañana Que Él Tuvo Una gran parte En nuestra salvación ¿Por qué? Porque sin Él Lo más probable Es que hubieran matado Al Señor Jesucristo Antes de tiempo Y en estos pasajes Que acabamos de leer Capítulo 1 De Mateo Vamos a Mateo 1.18 Nos menciona Cuatro características De este hombre Extraordinario Y yo quiero pedirte Que esta mañana Tú pongas mucha atención Porque estas características Urgen el día de hoy En medio de nosotros No sólo con los hombres Sino también con las mujeres Y esto va para todos Los papás Que acaban de dedicar El día de hoy A sus hijitos O que ya los dedicaron Esto va para todos Los papás Que todavía tienen hijos Al alcance Y que todavía Se puede hacer algo Al respecto Que todavía Puedes hacer algo Por tu hijo O por tu hija Dice Mateo 1.18 El nacimiento De Jesucristo Fue así Estando desposada María su madre Con José Desposada Quiere decir Que estaba comprometida Pero todavía No estaba casada Estaba comprometida Pero no tenían Relaciones sexuales Estaba comprometida Con José Antes que se juntasen Y de repente Dice ahí Se halló Que había concebido Del Espíritu Santo Versículo 19 Dice José su marido Como era justo Y no quería Infamarla Quiso dejarla Secretamente De acuerdo a la ley Cuando una mujer Quedaba embarazada Y no estaba casada Y no era de su marido El niño La ley era Apedrearla A ella Y al que la embarazó Aquí dice Que José Pudo tranquilamente Denunciarla Y decir Yo no fui Yo no la he tocado Yo no la Conozco sexualmente Así que yo Me lavo las manos Y hay que apedrearla Esta Por adultera Y por fornicaria Él tenía Todo el derecho Y toda la ley Le apoyaban La ley Del antiguo testamento Pero dice aquí Que este hombre Era un hombre justo Pudo haberla Abandonado Pudo haberla Pudo haberse Divorciado Porque ya estaban Comprometidos Pudo haberla Apedreado Pero no lo hizo Era justo Levanta tu voz Y dice José era justo Ahora ¿Te imaginas Lo que este hombre Sintió? A veces siempre Vemos que la mujer Es la que sufre Y la mujer Es la herida Y la mujer Es la lastimada Y la mujer Es la que sufre Casi siempre Pero en este caso Era José El que estaba Sufriendo ¿Te imaginas Que de repente Viene la La novia La comprometida Y le dice Estoy embarazada Y él No la ha tocado ¿Cómo se habrá sentido? ¿Te imaginas El desgarre De su corazón El desgarre De su alma La destrucción Que él sintió Y dice Que pensó Dejarla Secretamente ¿Tú qué harías Como varón? ¿Qué harías Como varón? Si viene tu novia Y te dice Estoy embarazada Y tú sabes Que no la has tocado Y te dice Fue el Espíritu Santo ¿Qué le dirías? No, no te preocupes Mi amor Ven para acá Yo te voy a ayudar ¿Qué le dirías? Así que José Se retiró Se fue Ha de haber huido Ha de haber corrido Por lo menos Mediodía Corrió Sin parar Hasta que cayó Desmayado Del cansancio De la tristeza De la desesperación Y el Señor vino A su vida Y el versículo 20 Dice Y pensando Él En esto Se debe haber Quedado Dormido Pensando Él En esto Te imaginas La vergüenza Te imaginas El dolor Te imaginas Las heridas Te imaginas El qué dirán El ridículo Que voy a hacer El chisme Lo que van a hablar Y pensando Él en esto Dice Versículo 20 He aquí Un ángel Del Señor Le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David No temas Recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Del Espíritu Santo Es José Era un hombre justo Esta mañana Quiero decirte algo Tú y yo Somos capaces De hacer Muchas injusticias Tú y yo Somos Injustos Muchas veces La palabra De Dios Dice en 1 Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Lo primero que dice ahí Dice Los injustos No heredarán El reino De los cielos Yo puedo ser Injusto Con mi esposa Puedo ser Injusto Con mis hijos Puedo ser Injusto Con mis Empleados Puedo ser Injusto Con la gente Que me rodea Cuando no Hacemos Lo que es Correcto Y esta mañana Se está Terminando El año Esta mañana Yo no sé Si viene a tu Memoria Cuantas cosas Has hecho Que han sido Injustas Que han Han sido Hechas Equivocadamente Erróneamente Has maltratado Gente Has herido Gente Has menospreciado A las personas Quiero hacerte Una pregunta ¿Cómo tratas A tus hijos? Te voy a dar Una vuelta ¿Cómo tratas A tus padres? ¿Cómo tratas A tu esposa? ¿Cómo tratas A tu esposo? Los injustos Dice aquí No heredarán El reino De los cielos A veces A veces creemos Que vamos Rumbo al cielo Pero nos hemos Estado portando Tan mal Tan mal Que estamos Haciendo injusticias Terribles Y si tú Y si tú Y si tú y yo Estamos planeando Entrar al cielo La primera característica Que necesitamos Mi hermano Para terminar El año Y empezar Un año Correctamente Es que necesitamos Empezar A ser A ser Justos Amén José Era Un hombre Justo En Mateo Capítulo 2 El versículo 13 Dice Después que partieron Ellos He aquí Después de que se fueron Los reyes magos Cuando se fueron Dice Un ángel Del Señor Apareció en sueños A José Otra vez A José En sueños Y le dijo Levántate y toma Al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y permanece allá Hasta que yo te diga Porque acontecerá Que Herodes Buscará al niño Para matarlo Y él Despertando Tomó de noche Al niño Y a su madre Y se fue A Egipto Aquí me dice Que José Tuvo otro sueño Y un ángel Lo previno Y le dijo El niño María Y tú Están corriendo peligro Porque Herodes Ha decidido matarlo Y lo está buscando Levántate Y vete a Egipto Y protégelo allá La segunda característica De esta De este José ¿Cuál fue la primera? Era justo La segunda Es que fue un hombre Protector Tenemos que ser Protectores Caín mató De un golpe Abel Los primeros hermanos La primera familia Entró envidia Entraron pleitos Entraron discordias De parte De Caín Y de un solo golpe Mató Abel Solo habían Cuatro personas En el planeta Tierra Y ya se estaban Peleando Y matando Imagínate Nada más Y viene Dios Y le dice A Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? Dios ya sabía Donde estaba Pero quería ver Si este tipo Estaba consciente De lo que había hecho Y a ver si había Algún tipo De arrepentimiento Pero no había nada Le dice Le contesta ¿Qué acaso? Yo soy el guardián De mi hermano No sé Donde está Y la verdad Ni me importa Eso ya se lo agregué yo El segundo mandamiento Más importante De toda la ley Es amarás A tu prójimo Como a ti mismo ¿Acaso soy El guarda De mi hermano? ¿Cuál es la respuesta A esa pregunta? ¿Somos o no somos Guardianes De nuestro De nuestro prójimo? Digan todos Claro que sí No podemos Deshacernos de ellos No podemos Desecharlos No podemos Hacer lo que se nos Ocurre Tenemos que cuidar A nuestro prójimo Aquí dice que José Fue protector Tan pronto El ángel Le dijo Levántate Y vete a Egipto Él antes De que amaneciera Obedeció Se levantó Le dijo a María María Vámonos Algo viene Algo malo Va a suceder Toma al niño Envuélvelo bien Tápalo bien Agárra lo que puedas Y nos vamos a Egipto El Señor ya les había suplido Para el viaje Con los reyes magos ¿Se acuerdan? Trajeron oro Incienso Mirra Que eran las tres cosas Que eran las tres cosas Más valiosas De aquel entonces Dios les suplió Tenían para el viaje El Señor Le previno Y José se levantó Y dijo Vámonos Quiero hacerte una pregunta ¿Qué estás haciendo Con tus padres? ¿Los proteges? ¿Qué estás haciendo Con tus hijos? ¿Los proteges? ¿Qué estamos haciendo Entre nosotros? ¿Nos protegemos O nos matamos? Yo quisiera Mis hermanos Que detuviéramos Tanta matanza Que detuviéramos El hablar mal De otros Que detuviéramos El criticar a otros El censurar a otros Somos especialistas En meternos En lo que no nos importa Somos especialistas En criticar a otros Y hacerlos ver mal Para que nosotros Sobresalgamos Y esta mañana El Señor nos dice Eso No Está bien ¿Por qué seremos así? ¿Por qué heriremos? ¿Por qué mataremos Con palabras Con miradas Con nuestros hechos? Con nuestros arranques De ira José fue un hombre justo Hizo siempre lo justo José fue un hombre protector Siempre estuvo Protegiendo A su familia Es mi trabajo Cuidar a los demás Dilo por favor Es mi misión Olvídate de África Olvídate de la India Olvídate de Bangladesh Olvídate de Que se yo De Villa Fiorito Es mi misión Cuidar a los que me rodean Todos somos Misioneros En este planeta Y necesitamos Cuidar las almas Que nos rodean Necesitamos Ver que estén bien Necesitamos Amarlos ¿Quedó claro? En Lucas capítulo 2 Vamos rápido a Lucas 2 41 Lucas 2 41 Dice Iban sus padres Todos los años A Jerusalén En la fiesta De la Pascua Y cuando tuvo 12 años Subieron A Jerusalén Conforme a la costumbre De la fiesta Al regresar Ellos Acabada la fiesta Se quedó El niño Jesús En Jerusalén Sin que lo supiesen José y su madre Y pensando que estaba Entre la compañía Anduvieron caminando Un día Y le buscaban Entre los parientes Y los conocidos Pero como no le hallaron Volvieron a Jerusalén Buscándole Y aconteció Que tres días después Le hallaron En el templo Sentado En medio De los doctores De la ley Oyéndoles Y preguntándoles Y todos los que le oían Se maravillaban De su inteligencia Y de sus respuestas Cuando le vieron Se sorprendieron Y le dijo Su madre Hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre Y yo te hemos buscado Con angustia Entonces Él le dijo ¿Por qué me buscabais? No sabíais Que en los negocios De mi padre Me es necesario estar Mas ellos No entendieron Las palabras Que les habló Cuando nació El Señor Jesucristo De acuerdo A lo que estamos Leyendo aquí Fueron A dedicar A su hijo También Esto me dice De que José Fue fiel Número uno Fue justo Número dos Protector Y número tres Fiel Fiel El día de hoy Hemos visto A los padres Venir A dedicar A sus hijos Eso me habla De fidelidad A Dios Eso me habla De temor De Dios Necesitamos Empezar A tener Más Fidelidad Hacia su palabra Hacia todo Lo que Él nos manda Hacer Si él dice No mentirás No voy a mentir Si él dice No Codiciarás No voy a codiciar Necesitamos Empezar A ser fieles En su palabra Cuando él nació Lo trajeron Era la Pascua Se les perdió Cuando lo encontró José José entendió Que cuando Jesús Dijo Es necesario Que en los negocios De mi padre Este Él no estaba hablando De la carpintería Sino estaba hablando Del reino De los cielos Y eso lo entendió Él Se le había avisado A José Se acuerdan El ángel Le dijo Él salvará A su pueblo De sus pecados Él sabía Que Jesús Tenía una misión En la vida Veanme todos Yo estoy seguro Que cada uno De nuestros hijos Tiene una misión En esta vida Levante la mano Todos los papás Esta mañana Quiero decirte Por más perdido Que veas a tu hijo O a tu hija Por más mal Que la veas Deja de verlo Momentáneamente Como están Y empieza a verlos Como Dios quiere Que estén Yo veo a mi hijo Que en este momento Todavía no viene A la iglesia Yo lo veo Como un profeta Lo veo como un líder Lo veo como un pastor Lo veo como Que el que va a tomar Mi lugar Lo veo que Él va a continuar Lo que yo he comenzado Yo lo tengo que ver De esa manera Él es profeta Él es maestro A las naciones Él es un gran músico Él va a ser Una gran bendición Y va a ser un gran padre Y tú y yo Tenemos que empezar A hablar así De nuestros hijos Sean como sean Hagan lo que hagan Tenemos que bendecirlos Protegerlos Ser justos con ellos Protegerlos Y ser fieles a Dios Yo todos los días Oro a mi Dios Y le digo Señor Yo no te pedí hijos Para que sean ciudadanos Del infierno Sino para que sean ciudadanos Del reino de los cielos Para que sean tus representantes En esta tierra Para que sean sal Y luz En este mundo Empieza a hablar Bien de tus hijos Empieza a tratar Bien a tus hijos Porque ellos son La generación que viene Ellos son los que van a continuar La obra que Dios Ha empezado En nuestras vidas Son ellos los que van a portar Los portadores De la palabra Del Espíritu Santo Y de todo lo demás Lo fácil es matar Lo fácil es agarrar Una quijada de burro Y reventársele en la cabeza Pero lo difícil es decir Este hombre Y esta mujer No se van a perder Tenemos que ser guardas De nuestros hijos Tenemos que cuidar A nuestros hijos Hay mucho más que decir Pero vamos a terminar aquí La última característica De José ¿Cuál fue la primera? Justo La segunda Protector La tercera Fiel La cuarta Obediente José Tuvo una obediencia Realmente sorprendente Todo lo que el ángel le dijo Eso es exactamente Lo que él hizo Por favor Véanme todos Un momento Ya terminamos Dios Te ha hablado A tu corazón ¿Sí o no? No nada más ahora Sino todos los días Te ha hablado ¿Cuánto te ha hablado? Tú sabes lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer ¿O no? ¿Qué está requiriendo Dios de nosotros? Obediencia ¿Para qué queremos Oír otro sermón más? ¿Para qué queremos Leer otra página más De la Biblia Si no le estamos Haciendo caso? Si no le estamos Obedeciendo Tú y yo sabemos Lo que es bueno Y tú y yo sabemos Lo que es malo Esta mañana Quiero invitarte A que comiences A obedecer a Dios Por tu propio bien Y por el bien De los que le rodean Amén Y que esta Navidad No solo te acuerdes De Jesús Sino acuérdate De José Que fue Justo Protector Fiel Y obediente Nuestros hijos Están esperando Eso de nosotros Vamos a hacerlo Amén Cierra tus ojos Un momento Padre en el nombre De Jesucristo Queremos pedirte Perdón Señor Porque no hemos sido Los padres Que necesitamos ser No hemos sido Los papás Que debemos de ser Porque hemos imprimido En nuestros hijos Una imagen equivocada De alguien que siempre Está ocupado De alguien que siempre Está gritando De alguien que siempre Está insultando De alguien que siempre Está deprimido Oprimido Llorando Triste Y tú no quieres Eso para nosotros Ni para nuestros hijos Quiero pedirte Señor Por familias sanas Ya estamos hartos Del manicomio Señor Quiero declarar A mis hermanos sanos Mentalmente Emocionalmente Familiarmente Sana las familias Señor Sana las familias Jesús Sana estas familias Señor Que están representadas En esta iglesia Y que están debajo De este techo Señor Levanta tu voz Y dile Sáname Señor Quítame mis histerias Quítame mis enojos Quítame las griterías Señor Y hazme un hombre Correcto Hazme una mujer Correcta Señor Justa Que no haga injusticias A mis hijos Que no haga injusticias A mi pareja Cámbianos Señor Levanta tu voz Y dile Cámbiame Señor En el nombre de Jesús No terminemos este año Igual que como hemos vivido Todo el año Vamos cambiando Vamos cambiando Mis hermanos Porque el Señor Viene pronto Y no nos puede llevar Como estamos Necesitamos cambiar Nuestra vida Cambia tu forma De ser Como hijo Cambia tu forma De ser Como padre Ten los suficientes Pantalones Para ir y decirle Perdóname mamá No he sido Lo que debo ser Perdóname hijo No he sido Lo que he tenido que ser No dejes pasar Un día más Antes que venga La celebración De la Navidad Que realmente Haya un cambio En nuestra vida Que Cristo Realmente El cambio En nuestra vida Has escuchado Un mensaje Del pastor Jorge Lozano Comparte ahora Un tema De otro CD De este ministro Distribuido Por Fuego Music